Hoy te deseo como nunca antes, por eso te pido y me desucharse Sé que ahora mismo, tú piensas en mí, aprenda el orgullo y regresa a mí De todos los días, tú eres mi sol, sin ti solo hay noches, sin mi corazón Y vivir sin ti, es un castigo, please, tena, venga conmigo mi amor Ay, ay, amor, no sé, no hay más conmigo, esto no es un juego, lo mío es ser yo No hay más conmigo, mi corazón se rompió el día que te perdí No hay más conmigo, mira, dame, dame tu calor No hay más conmigo, no hay más conmigo No hay más conmigo, ay, ay, amor, no sé, no hay más conmigo La Ulla Perú